Y si hace ese tarde, tarde por todo, nada queda por sentir Y nunca se sabe, nadie aparece, solo quiere sentir Si estamos en otro lugar, y todo es transparente, si no estás Y las hojas caen tan lentamente, que no puedo recibir Y las luces suaves, sobre tus dientes, me hace también